hola hola amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo más pues en el día de ahora estamos a abonar el maicillo como pueden ver ahí hay un gallotillo como pueden ver ahí va mi mami con el gran pero da un poco de 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 este como abono lo llevan topadito no pues es que es un pedacito nada más entonces el ayute si sí 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 está más o menos es que pensamos que quizá ni hay más ni va a ver pero bien sí pero es que como el el problema fue que es como este el problema fue que como éste este me lo sembraron mis hermanos cuando la milpa estaba estaba todavía paradita va todavía había elote entonces este el maicillito perdió fuerza estaba todo amarillito y yo no había venido a verlo porque me daba lástima cuando este que doblaron cuando reciente le pegó el sol ay pobrecito le estaba bien afligidito porque le sintió lo fuerte del sol rápido ha sido un sol estaba bien pero que sea unas poquitas libras para los pollitos van a salir si porque está chulo yo no lo veo tan tan apagadito y bastante ayudantes es que andaban que con estos ayudantes ya va a terminar a ver si en vez de abonarlo lo quemamos no no creo ahí está el maicillito ahí está ven en usted para acá ahí está lo que pasa que como les digo él este él este perdió vaya oso perdió el crecimiento por eso por la mucha sombra si por eso pero ahí está solo es ese de ese de ahí donde está doblado para abajo entonces ese es un pedacito nada más que no tonito tonito creo que allí se va a quedar descansado no ah pues si ya voy a terminar con mis ayudantes todos corrieron para las sombras es que si está fuerte el sol si está bien fuerte yo le voy a dejar de dos con mis ayudantes las sombras tienen que de momento ¿quién se puso viste de cuál es es hasta ser por veces Este es a mí olvida y a este le digo de uno y al otro le digo del otro. Muy revuelto. Pura azúcar se ve. Pura azucarita. Este se ve pura... Pura mi carita. Otro es dormir. Ya vamos a terminar bien con la ayuda. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. De ahí es. Pero aquí no veo. Pero al que vea le voy a echarle. Yo no veo ahí. Bien ahí está. Sí ahí está. Bueno. Mi papi me dijo que lo va a echar muy cerquita. Porque lo va a quemar menos. Ajá. Si es que se lo va a ir echando arribita va. Sí, así. Arribita del... Ay mejor el... Donito treme el baldecito. El baldecito. Mucho me duele la mano de llevar el guacal así. Ajá. A cambio aquel lo va a andar aquí. Ajá. Ajá. Vale que aquí ni hay. Este surco no tiene. Bueno, sí uno realmente. Sí. Este poquito tiene. Ajá. Bueno y por aquí seguimos. ¿Por qué? Seguimos, seguimos. Este es otro poquito tiene. Sí. Pero a los otros tienen más. Ajá. Ya los otros sí. Pero este... En unos pedacitos nada más hay. Ajá. Y aquí más estas matas de... Fíjese que... De ayote. Mi papi me dijo que habían unas matas de ayote. Según yo solo pipián había sembrado. Ajá. Igual ellas no habían echado por las sombras. Pero... Me estaba diciendo mi papi que habían unas matas de... Miren en la casa frio tenía y aquí ando sudando. Ajá. Bueno, es que este solo está... Bien. Este solo está fuerte. Fuerte, pero... Ay, aquí qué rico se sintió cuando... Entramos a la sombra. Bueno, entré. Ya ves que se siente rico. Fresquito, fresquito. No, esto no tiene. A ver por qué, ¿verdad? A ver. Está bien grandecito, bien bonito y... Y allá no... Ajá. Y es que también algunos... Cuando venimos a cortar elotes... Sí, los pateamos. Los pateamos. Los pateamos. Ajá. Y como todos andábamos allá adentro de la milpa. Todos. Ajá. Cuando andábamos buscando... La guacha. La guacha. Ajá. Todos nos, este... Metimos... ¿Cómo que? Se me está viniendo el monte del vecino. Sí, así es. Mira. Ajá. El monte del... Del colindante, dijo mi papi. Ajá. Ajá. Porque vean aquí... Bueno, no está... No hay de vacío. Ajá. Ajá. Miren esa matita que bonita está, mire. Esa está chula. Ay. Estas son las de Eri. Ok. Eri por agarrar la... La hojita que el día le arrancó. Vamos a ver el frijol. Este es, pues mami. Sí. Ajá. Pero la hojita bonita también. Sí, fíjese. Pero está bien chulo. ¿El que nació? El que nació. No hombre, si todo ha nacido. ¿Ah? Todo ha nacido. Vea, aquí va un... Ringlón. Aquí, aquí va el otro. Todo nació. Solo que lo vamos a chapear. Ajá, eso sí. El oso. Pero dije, rieguenlo. El oso regando. Anda ya. No, este... Si nació todo. Chulo está. Ajá, está montudito. Si hay esperanzas de comer frijolitos. Qué rico. Sí. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de este video. Espero les haya gustado. No olviden, pues, suscribirse. Compartir nuestro video. Darle like. Y a los nuevos amigos que están viendo nuestro video y no se han suscrito. Suscríbase. Suscríbase y no olviden dejar su like. Ahí los invitamos a que se suscriban para que nos apoyen y, pues, decirles que nos ayuden suscribiéndose y compartiendo porque ya casi, ya casi llegamos a los mil suscriptores. Así es que... Y esa es la primera meta. Llegar a mil. Y después, más. Ajá. Y yo sé que con la ayuda de Dios y ustedes lo vamos a lograr. Así es. Saluditos y bendiciones para todos. Y, pues, no olviden suscribirse. Saluditos y muchas bendiciones. Saluditos y Liftos. Hac Lemon Fragilismo. 2. Muy botones. Tiempo. Por todo ensino, podemos decirle que los emplicias de Força. Bienственно. Bueno, ahora estamos aquí hastaшие euros con los emplanes del Com 나� underlying. Gracias.